Tú vas por allá, tú vas por aquí, tú vas por allá Viene la cala, pero ya la vamos a encerrar Con su pan de puerto y su pedida para ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Y nos va a dar un sitio para visitar a los de vosotros Aunque se acaba más tanto para parar Un maricito va a ser vista y el de él Con su cara va a estar también Tú vas por aquí, tú vas por allá Tú vas por aquí, tú vas por allá Viene la cala, pero ya la vamos a encerrar Con su pan de puerto y su pedida para ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 Aunque se acaba más tanto para parar Un maricito va a ser vista y el de él La juca la va a pasar también, con tu corazón aquí Tu te voy a dar, tu te voy a dar, tu te voy a dar Tu te voy a dar, tu te voy a dar, tu te voy a dar Vamos a entregar, con tu padre, con tu mar y su venida Para tu grande fin, tu te voy a dar, tu te voy a dar A ti el suelo más canso, con tu alma ¡Vamos! ¡Vamos!